Antes de empezar el vídeo de hoy quiero deciros que ya somos 30 suscriptores y voy a hacer un preguntas y respuestas para el próximo vídeo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en la caja de comentarios de este vídeo me vais a poner montones de preguntas y yo os las responderé todas, ¿vale? Bueno, hoy estamos en el unboxing del cubo 3x3, iba a decir 3x3. A ver, estamos en el unboxing del cubo Pyramids, que es un cubo triangular bastante bonito y que no lo he abierto todavía. Aquí lo tenemos. Como veis es un Pyramids. Mirad. De la marca Sensou. Sensou Cube. Esta marca viene de... a ver si lo pone por aquí. No, esto es el código de barras. Viene de Hong Kong y los que quieran preguntarme cuánto ha costado lo tendréis en la descripción del vídeo. Pues bueno, vamos a abrirlo. No queda otra. Aún no lo ha abierto y viene muy aplastado del avión o del barco de donde venga. No sé por qué. Esta se abre así. Interesante. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí el un... Parece ser que tiene el fondo blanco. Gira muy bien por las esquinas. Tiene un sistema de clip que es bastante bueno. Mirad. No sé si se aprecia el clip. A ver. A ver. Se aprecia, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Para el que no sepa cómo funciona este cubo, básicamente trata de que gira esto así. Estos son los movimientos. Y así. Puedes ir haciéndote tus propias cosas. También puedes mover tú las esquinas, como quieras. Y muchas cosas. Por cierto, en el anterior vídeo hice también otro unboxing del 4x4 que ya no existe, ¿vale? La verdad es que, ¿os acordáis que ese cubo giraba muy mal? Pues se rompió cuando terminó el vídeo y fui a devolverlo a la tienda. Y los de la tienda no dejaron... No me dejaron cambiarlo por otro. Y a mi padre le di pena y me compró este cubo. ¿Dónde me lo compré? En Ebay. Me lo compré por Ebay. Bastante barato. Como dije antes, los dejaré en la descripción del vídeo el precio. O si queréis compraros en más páginas, pues sois libres. Y bueno, básicamente este vídeo trataba enseñándoos este cubo tan perfecto. Que es el Pyramix. Para compararlo con algo, pues... Este es un 3x3 normal. Por cierto, mirad. Así es como se intercambio en los centros. Era por si nada os lo sabíais. Pues es bastante grande este cubo. Pensaba que iba a ser más pequeño cuando lo vi en la foto. Y bueno, miren mi mano. Miren el cubo. Vamos a coger otro ejemplo. Yo qué sé. Este boli... Y el cubo. Es enorme. Y esto parece un Illuminati. Pero bueno. El fondo es blanco. Y gira muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Esto gira de maravilla. Lo de las esquinas me encanta, eh. Algún día haré un tutorial de cómo se resuelve el 3x3. Si es que lo consigo resolver, claro. Si no... Gira perfecto. O sea, muy bien. Es de la marca Senshou. Creo que ya lo dije en la casa. ¿Veis? Ahí lo pone. Espera a que enfoque. Senshou Q. Yo cuando lo vi pensaba que era del chino. Pero no, es Japón. De Hong Kong. Y los... No es del chino. Si fuera del chino, ya estaría roto. Esto no lo soporta uno del chino. Ni esto. Esto ya se hubiera caído. Todos sin ofender a los chinos, claro. Así que bueno. Este vídeo ha durado poco. El próximo no sé... Ah, bueno, claro. El próximo será el Preguntas y Respuestas. No os olvidéis de poner preguntas en la caja de comentarios de este vídeo. Tú fuera. Pues bueno, suscríbete y dale a like. Adiós. Chao, chao.